Yo soy Guerrejo Montano, acá se escucha el acordeón Dándoteñas donde quieras, rifan aquí en Nuevo León En la ciudad de los cerros donde quema el sol caliente Somos puros aguerridos, a que es firme La gente aquí no, cualquiera que viene se le brinda el respeto El respeto se gana, la lealtad y el afecto, en efecto Los reyes nacimos pa' sus chingones Pa' los trompos son las cuerdas, no me enredo con cabrones Ni respetos pa' la raza de sonrero Y en botas siempre jalando machina la intemperia gota gorda Somos pura gente fina, aquí ninguno se raja carnazada Con cerveza que no falte la baraja Ya picados y en la barra sacamos el cubilete Que no falten los billetes en la cintura un cuete Con respeto pa' la raza y para toda mi gente Esa misma que se aferra y que nunca se da pa' abajo Vapos quedes con orgullo y seguimos albergazos Somos puro mexicano, somos puro pinche ley Levantamos la bandera, puro pinche Monterrey Esa misma que se aferra y que nunca se da pa' abajo Vapos quedes con orgullo y seguimos albergazos Somos puro mexicano, somos puro pinche ley Levantamos la bandera, puro pinche Monterrey Regio Montaño, puro regio de coraza, haciendo la carne asada, con corridos y comandas. Regio Montaño, puro regio de coraza, haciendo la carne asada, con corridos y comandas. Regio Montaño somos los más escandalosos, locos y peligrosos, morenos respetuosos. Ciudad de las montañas, colmilludos con mañas, a veces como arañas, cada fin de semana. Pisteando y carne asada, frijoles o discada, aquí si está pelada, bien trucha en la jugada. Sin bajar la mirada, la zona descraneada, con cupias rebajadas. Soy del Estado, de Nuevo León, con tan lo mero bueno, con tan cabrón. Estoy orgulloso de mi nación, Regio Montaño, de corazón, Regio Montaño. Esa misma que se aferra y que nunca se da pa' abajo, va a buscarles con orgullo y seguimos albergazos. Somos puro mexicano, somos puro pinche ley, levantamos la bandera, puro pinche Monterrey. Esa misma que se aferra y que nunca se da pa' abajo, va a buscarles con orgullo y seguimos albergazos. Somos puro mexicano, somos puro pinche ley, levantamos la bandera, puro pinche Monterrey. Región montaño, puro regio de coraza Haciendo la carne asada, con corridos y comandas Región montaño, puro regio de coraza Haciendo la carne asada, con corridos y comandas Remarcando este estilo regio loco hasta la muerte Sultáneros montaña se cayó orgullosamente En el terro de la silla permanezco más en alto Ganándome la vida cuando el rap es mi talento Los barrios never die junto con la ODC Carnalismo de los barrios del mérito A1A Los barrios never die junto con la ODC Lo que era si viviste del mérito muerte rey Por la raza que apoyas seguimos representando Estando en la maleza nos hicimos respetados Nomás nosotros sabemos lo que nos ha costado Sacrificios que hacemos pa' que sigan escuchando La demencia que el cerebro contamina Es una adicción llevar este estilo de vida Sin quemar cartuchos somos ejemplos de muchos Región montaños, mexicanos y astutos Al chile sigo en el camino y respeto A mis carnales en penales y a los muertos Esa misma que se aferra y que nunca se da pa' abajo Vapos quedes con orgullo aquí seguimos al Vergasos somos puro mexicanos somos puro pinche ley Levantamos la bandera puro pinche Monterrey Esa misma que se aferra y que nunca se da pa' abajo Vapos quedes con orgullo aquí seguimos al Vergasos somos puro mexicanos somos puro pinche ley Levantamos la bandera puro pinche Monterrey Región montaños, puro regio de coraza Haciendo la carne asada Con corridos y comandas Región montaños, puro regio de coraza Haciendo la carne asada Con corridos y comandas